Ha sido muy difícil por el simple hecho de que el personaje siempre ha sido muy fuerte. Mi trabajo arriba es imparcial. Que ganen los rudos, pues no es culpa mía porque son mejores los rudos que los técnicos. Pues eres ser humano, tienes sangre en las venas, a veces hay gente que sí es muy ofensiva. Mira, realmente impartir la justicia en Enrique así es un modo de vida de uno, ¿no? Porque es lo que te gusta. Yo trabajo aquí y es lo que me gusta. Prefiero ser que me odien a que esté yo de hipócrita. Mi nombre es Elijo del Tirantes, 22 años ya en esta gran empresa, en esta industria de lucha libre. Y pues bueno, mis inicios, como todo mundo lo sabe, empieza porque mi señor padre estuvo aquí desde que inició la lucha libre triple A. Posteriormente empecé a ingresar, me empezó a llevar a las funciones. Fue un poquito difícil porque yo pesaba 56 kilos. Era muy difícil que yo fuera la autoridad arriba del cuadrilátero porque con los luchadores, el licenciado Peña, en paz descanse, tenemos ese problema porque lo que decía es que no iban a tomar, pues en serio, los luchadores. En ese tiempo, pues estoy hablando que estaban grandes monstruos como Cibernético, todas las cartas súper fuertes que estaban en esa época, ¿no? Yo debuté con el nombre de Mr. Campo, luego cuando entré, salí de, bueno, ahí mismo con los revolucionarios nos cambiaron a los supersónicos unidos, compañero y yo. Y cuando se hace triple A, yo andaba luchando con el nombre de Apolo. Y Satán me presentó a Antonio Peña, me dijo, oye, mira, él es Chacho. Ah, ¿qué pasó? Antonio, ¿cómo está? Pero yo estaba en el grupo de Juan Herrera y Antonio Peña tenía, estaba creando un grupo nuevo revolucionario con todo, con todo el esplendor, la lucha libre y todo, llevo la lucha acá a la arena México. Y cuando yo ya le dije, ¿sabes qué? Me voy a salir ya del concejo, hablé con Juanito Herrera, ¿sabes qué? Talito, pues le voy a buscar como independiente. Entonces me dijo Antonio Peña, voy a hacer una empresa. Cuando ya te haya salido, vas y me buscas. Entonces se da la situación de que en Monterrey, en el 2000, hay una pelea de Kid Boxer contra Heavy Metal y no tiene un referee. Y me dice el patrón, Antonio Peña, me dice, oye, ¿sabes pensar las reglas de Kid Boxing? Y le dije, sí, estoy entrenando Kid Boxing. Me dijo, ok, necesito un referee ahí. Y subí de referee, ahí, Arturo Rivera y Antonio Peña, en Monterrey, como de allá era Copetes Guajardo, sí, me bautizaron como Copetes Salazar. Y pues he tratado de que sea diferente la trayectoria de mi padre a la trayectoria del hijo del tirantes. Yo creo que a 10 años de que él ya no está en AAA, de que está en la otra empresa, pues yo creo que lo hemos logrado. Yo creo que la carrera del hijo del tirantes ya es muy independiente de la carrera del tirantes. Antes los referees no eran muy conocidos. Cuando entra Antonio Peña y empiezan a conocerse los referees, ¿quiénes son los que tú? Por ejemplo, te voy a hacer más o menos una pregunta. Peñuel Canelo, ¿quién fue el referee? Nadie sabe quién es el referee porque no le dan promoción. Sí. Sí, entonces, pero ahora ya en la lucha libre sí conocen quiénes son los referees. Ha sido muy difícil por el simple y sencillo, el hecho de que el personaje siempre ha sido muy fuerte en cuestiones de polémicas, en cuestiones de todo eso. Y aparte es más difícil porque yo no utilizo máscara. Entonces, pues sí, a veces la gente, aunque yo no quiera, aunque yo vaya por la calle como Fernando Landa, pues la gente no me va a conocer como Fernando Landa. Este, entonces sí tengo que como que a veces involucrar también a veces el personaje dentro de mi vida cotidiana, dentro de que pues voy a la escuela por mis hijos, de que pues voy al gimnasio. Entonces, a veces mi vida social tiene que ver también mucho con la vida del hijo, con el personaje, el hijo del tirantes. Mi trabajo arriba es imparcial. Que ganen los rudos, pues no es culpa mía porque son mejores los rudos que los técnicos. Entonces, esa es una situación, quien me la refrescan, pues qué bueno que me conocen, porque hasta digo, Peques, la tuya y esto y lo otro, qué bueno. Pero hay personas que ni siquiera los conocen. A lo largo del tiempo aprendí a separar el personaje de mi padre con el mío. Al principio te voy a decir que me costó bastantísimo trabajo porque, pues al principio, como te lo vuelvo a repetir, la gente no creía en mí. Así como aquí en AAA, costó mucho que me dieran esa confianza de las luchas. Pues imagínate con los promotores. Ahora en este entonces, refere de este encuentro el tirantes, refere de este encuentro de Tropicasa, refere de este encuentro de Copete Salazar. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que van empezando a darle a nombre, a quien está impartiendo la justicia. Porque la verdad, ese referente es impartir la justicia. ¿Sí? Es oficial de ring. Entonces, como ya le van dando nombramiento, ya se va conociendo quién es el que estuvo en esa lucha. Entonces, en la actualidad yo lucho y refereo a casi, casi voy combinando las dos carreras. Yo creo que eso ha sido el sello distintivo y, por supuesto, pues yo creo que soy el referee más joven que empezó dentro de AAA. Y hasta la actualidad yo creo que soy el referee más joven que ha tenido, pues las mayores luchas de gran responsabilidad, como lo que acabamos de pasar en el Triplemania 26. Yo tuve las dos luchas más importantes sobre mi espalda, que fue la de Cabellera contra Máscara de Lady Shani contra Fabi Apache. Y el pócar de Ases de Psycho, L.A. Park, Penta y El Hijo del Fantasma, ¿no? Y a mí en lo personal, en estas luchas de apuestas, pues realmente no estoy ni en una ni en otro. Mi trabajo es imparcial. Si gana el más débil, pues por algo tuvo una chispa, ¿no? Y si gana el de más experiencia, pues es lógico que va a ganar. Entonces, esto es lo que sucede dentro de la lucha libre. Entonces, llega el momento que, pues eres ser humano, tienes sangre en las venas. A veces hay gente que sí es muy ofensiva, a veces una lamentada de mi señora madre, que la amo mucho. Pues sí la siento como muy personal, ¿no? Hay gente que te mienta la madrecita, pero te la mienta como parte del ambiente en una arena. Pero hay personas que hay el calor de una cerveza, del alcohol o eso, ya hasta te quieren agreder. Entonces, tienes que tener la cabeza muy fría. En mi caso, si es un personaje que es muy fuerte, lo vuelvo a repetir. Porque quiera o no, en donde se pare, pues la gente siempre va a estar viéndolo, siempre va a estar ahí en el ojo del huracán. Mira, realmente, impartir la justicia en el RIC casi es un modo de vida de uno, ¿no? Porque es lo que te gusta. El trabajo aquí es lo que me gusta. Prefiero ser que me odien, a que esté yo de hipócrita, perdón por la palabra, pero prefiero ser yo. Y si eso la gente de que yo sea un psycho clown, si a un técnico, no le tengo que levantar la mano. Y si tengo que responderle a una agresión que él me hace, y si para eso la gente, ellos, se sienten ofendidos, discúlpenme. El hijo del tirantes va a seguir haciendo eso porque yo soy la autoridad arriba del cuadrilátero. ¡Suscríbete al canal!